¡Suscríbete! 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 Quiero expresar Todo el amor Nada le estoy diciendo Adiós No busé saltar Te voy a fumar Todo el amor Siempre Yo estaré aquí Para hacerte feliz Si es tu hombre Si el que te pare en mi calor Tendura y mucho amor Si no me lleves El camino que llevo dentro de mi ser Solo para una mujer Y esa es tu Nena, contigo y mucho amor Y me doy cuenta Para que la vida Baby, siempre yo estaré aquí Para hacerte feliz Si así lo quieres Siempre te andaré en mi calor Tendura y mucho amor Si no me lleves Es la canción más dedicada para ti mi querida Eres parte del día y de toda mi vida Tú eres mi fantasía La dueña de mis nariz La dueña de mis nariz Si no es el luto Para una finicia A la rosa más linda Yo nunca le mentiría La canción más linda Yo la prometería Juro con Dios Que yo siempre te amaré Juro con Dios Que siempre me respetaré Donde quiera yo iré Aquí que nunca dejaré Tú nacerte de que no trabaje Para mí es el que sé Porque te amo Pobre, tú eres mi deseo Porque te voy a escuchar Mi amor Hace un globo El amor Es la canción más linda Si me quieres Y la cara No me da Yo a mi lado De felicidad Amor mío Los chicos Llegarán a la felicidad No me cumple tanto Es el que tengo Amor San a la rosa más linda Donde sea San a la rosa más linda Siempre Siempre